A nivel político local, una noticia que surge a través de la edición radial de Destino Costa de Oro en Atlantia FM y que circuló mucho la última semana, y es que el concejal del Partido Nacional, William Bermolén, que además es un referente de su partido en nuestra zona, anunció que estaría dispuesto, tal vez, a compartir candidatura a la Alcaldía con Bernardo González. Esa fue una noticia muy importante. Con él estuvimos hablando sobre eso, también para nuestra versión televisiva, y sobre la situación actual social en el municipio de Atlántida. ¿Cómo está observando la realidad social aquí en la Costa de Oro, particularmente en Atlántida, con relación al COVID-19? Bueno, la realidad social es la que estamos padeciendo todos, ¿no? Digo, acá se desencadenó esta pandemia y trajo y mostró inmediatamente una fragilidad en la parte social de los trabajadores que, bueno, ha determinado lo que son las ollas populares y lo que son las canastas y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo ha cambiado también la dinámica del Consejo de Atlántida con esta situación? Y el Consejo sigue funcionando. Los consejos son virtuales y seguimos funcionando. Si bien no hay ingresos de proyectos o de solicitudes de gran porte, se sigue funcionando normalmente. Dos sesiones mensuales y las comisiones cuando se pasan temas a comisión se hacen virtuales también. Se ha dado la particularidad que la postergación de las elecciones municipales y departamentales ha hecho que de pronto hoy, por ejemplo, Mauro Juncal esté todavía desempeñando la función de alcalde por más tiempo del que se podía esperar previamente, ¿no? Sí, sí, pero digo, son colestazos de lo que pasó, digo, vamos a hacer, en el caso de los concejales, vamos a hacer concejales hasta, creo que hasta diciembre, creo que es cuando se entrega, ¿no? O se entregaría, porque todavía yo tengo mis dudas de que en septiembre se lleve a cabo la... Es decir, no es que tenga dudas, sino es que no hay certezas tampoco, porque esto es tan... Es tan imprevisible todo esto, como desconocido que es ese, digo, no se sabe si van a ser. La fecha está, pero... La postergación esa también, a nivel del trabajo político de los sectores y los partidos, también generó muchos cambios. Sí, 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 totalmente, totalmente, sí, sí. Hemos rebobinado un poco lo que habíamos empezado a hacer, hoy está totalmente cambiado. Hay que... Esta realidad de que hablábamos recién, de la fragilidad de mucha gente que estaba... Supuestamente tengo trabajo y estoy bien, no era tan así. Entonces, yo creo que generar políticas en ese sentido, políticas sociales en ese sentido, no está de más que la gente trabaje de forma formalizada, ¿no? Que esté registrada en donde tiene que estar, digo, para tener esa cobertura social que hoy, evidentemente, no tienen, ¿no? ¿Dónde vamos a tener a William Bermolén en la próxima campaña? ¿Desde qué lugar? ¿Cómo viene trabajando en ese sentido? Voy a estar en el Partido Nacional, en la lista 418, pero no sé en qué lugar. El día de hoy, puedo... Hace tres meses atrás era el candidato. El día de hoy, hay gente que es muy preparada, que está surgiendo y que ha surgido. Que tienen la misma chance que tengo yo y que tienen otros compañeros de aspirar a generar ese lugar como alcalde. Te puedo decir que hoy la alcaldía es compartida con el compañero Bernardo González, que es un loco que labura y tiene una capacidad tremenda. Dentro de tres meses veremos. Capaz que yo ya estoy en plan de retiro, así que, bueno, veremos qué pasa. Bueno, queremos enviar un abrazo muy grande a los amigos de la ciudad de Soca, donde tenemos muchos televidentes, muchos oyentes también en Atlantia FM. Les proponemos entonces ir al último corte comercial con las mejores imágenes de la ciudad de Soca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!